Para meter un parte dentro del programa y es fácil y que figure en este programa lo que tenemos que hacer una vez que nos hayamos autentificado y hayamos entrado dentro del programa y es fácil es seleccionar a qué grupo y a qué alumno vamos a poner ese parte de incidencias. Vamos a imaginar que fuese esta alumna. Simplemente una vez seleccionada vamos a dar aquí donde pone incidencias y vamos a darle a añadir una nueva incidencia. Aquí tendremos que rellenar los siguientes campos. Por un lado el profesor que la pone. En ese caso cada uno, nosotros mismos nos tendríamos que buscar. Yo aquí a modo de ejemplo voy a coger como que fuese Manuel, el director, que va a poner un parte de incidencias y seleccionaría. Aquí cada uno se tendría que seleccionar su propio nombre. En clase de la incidencia aquí arriba desplegamos y tendríamos que dentro de las posibilidades al ser una falta leve que ya viene en la propia hoja seleccionar la que sea. Vamos a poner que fuese molestar a sus compañeros. Una vez que ya hemos puesto esta clase de incidencia marcamos falta leve y aquí tendríamos que poner la descripción de la incidencia que es aquello que nosotros hemos puesto en nuestra parte de incidencia. Y aquí tendríamos que teclearlo. Imagínate ponemos molesta constantemente a sus compañeros. Entonces una vez que tengamos nuestro parte ya rellenado simplemente le daríamos a guardar y aquí enviaríamos el SMS que automáticamente le llegaría a la familia dándole así. A la familia cuando mandemos el parte de incidencias lo que ellos van a recibir en su teléfono móvil en un mensaje de texto es que su hijo tiene una incidencia y le va a aparecer simplemente esto que viene aquí arriba. Le viene molestar a sus compañeros o cualquiera que hayamos hecho de este desplegable de aquí arriba. Eso es lo que le va a llegar al padre. Aquí en este caso vamos a decir que no y una vez que hubiésemos enviado el SMS pues simplemente ya es salir, salir y ya estaría.